Bueno, estamos con Ignacio Figueroa para Lucha del Voz Radio. Bueno Ignacio, contanos vos, qué sufrimiento hasta el final. Si no se sufre, no se vale. Sí, sí. La verdad, estamos muy contentos. Lo sufrimos, los últimos minutos sobre todo. Fue un partido que tiramos controlado. Pero bueno, esto es así. Hoy era un mata-mata. Lo sufrimos a aguantar, sufrimos. Pero también por momentos lo manejamos. Y bueno, creo que conseguimos lo que vinimos a buscar. Desde lo que nos teníamos que hacer fuerte y lo hicimos. Ignacio, ¿considís conmigo en que Colón fue solamente un destello de buen fútbol en los últimos 5 o 10 minutos de partido nada más? Sí, fue un partido muy peleado, creo. El empate va a verse bien porque tuvimos situación nosotros. Estuvieron ellos en el final, los últimos 10 sobre todo. Que nos cansamos y se nos venían por una cuestión de empuje, del gol que los levanta y todo. Pero creo que han hecho un gran partido, tanto ellos como nosotros. Fue un lindo partido. El campo de juego no estaba quizás en las mejores condiciones. Muchos rebalones también hubo. Estuvo muy rápido. Igual sí, estaba hermoso. Pero estaba rápido, el agua que cayó y todo, creo que fue bastante determinante. Hablamos con muchos de tus compañeros que nos decían que el campeonato este ya está. Ya terminó la fase regular. Ahora viene San Martín, un rival que goleamos y que sufrimos también una goleada en San Juan. ¿Qué imaginás? Otra final, otra final, como todo. Hoy era una final, lo fue con Aropecuario, lo fue con Atlanta, aunque estemos clasificados. Y como dije siempre, cada vez que me preguntaron ustedes, vamos partido a partido. No importa, acá, allá, donde sea, vamos partido a partido. Quizás vos o Galucci fue la gran duda de toda la semana. Terminaron jugando los dos. ¿En qué momento te enteraste realmente que ibas a ser titular? ¿Y qué requiere un cambio tan pocas veces visto en el campeonato? No, cuando hicimos fútbol, el técnico para el equipo. Y bueno, se decidió con nosotros dos. Creo que nos complementamos bien hoy, tanto con él, después con Juanpi. Venía una lesión, Galus, por eso tuvo que abandonar el campo. Pero creo que en esa posición lo hizo muy bien. Nos complementamos bien, como te digo, y salió bien. Vamos a ver ahora el partido que viene que decide Mariano, pero que le toque lo hace de la mejor manera. ¿Qué balance haces a nivel general del partido? ¿Por qué el Bois termina clasificando? Por la energía que tiene el equipo, porque estamos muy bien. El victorio fue una fiesta. Este grupo se lo merecía. No nos conformamos cuando ya no actuamos de final. El sueño que tenemos todos es lo más alto posible. Terminar lo más alto posible. Y con lo más alto posible no me refiero. Un cuarto de final ya nos conformamos. Vamos a ir por más. Y si podemos pasar de fase, mejor. Mariano recién dijo, quedan cinco partidos. Queremos jugar los cinco. ¿Cómo se hace para jugar los cinco? Concentrados, apuntando a eso, a jugar los cinco, a no conformarnos. Y ahí por más, va el partido partido. Ahora jugamos el sábado, no sé si nos dijeron, o domingo. Y bueno, a preparar el partido con San Juan me parece que es, ¿no?